Música Y ya su efecto se apaga, me tengo que endeudar Y esa de buena onda me quiso acompañar Llegamos hasta el reparto, la quise presentar Dijeron hola luz y que haces por acá Y ella es una más, y ella es de otra mitad Y ahora empiezo a entender, y vos no sos luz y sos lucifer Ella era amiga de ellos, yo la creía normal Y resultó una cliente hábito del lugar Y no tenía ni un cobre, no podía pagar Y como vine con luz y me la dieron igual Y ella es una más, y ella es de otra mitad Y ahora empiezo a entender, y vos no sos luz y sos lucifer Y yo he hecho mujer, que me hacen lo que es el bar Y yo he hecho mujer, que me hacen lo que es el bar Y yo he hecho mujer, que me hacen lo que es el bar Y ahora empiezo a entender, y te conozco a entender Y yo he hecho mujer, que me hacen lo que es el bar Y ella es una más, y ella es de otra mitad Y ella es una más, y ella es de otra mitad Y yo ya lo puedo entender, y ella me hacen lo que es el bar Y quiere fumar, quiere tomar, y ella es de otra mitad Y ella es de otra mitad Y eso he hecho mujer, que me hacen lo que es el bar ¡Gracias!